¿Qué dices? ¿Mira que no sabes mucho sobre el calor? No, pero a veces me gusta pegar los ojos y no tirar como semillas y quedarse en verano. Si el que quise, sopla y quise el león y hace lo que quiera llegar en la cantera, no. Junté con el mundo y llena tostándose al sol y consiguiendo un magnífico fronteado. Brava brisa calienta y un río asomador, sabe lo que le pasa una pasión y la torne al sol. Ya no puedes investigar, mis colegas alucinarán, imagiéndolo cual que será el cien verano. La luna va a dormir, 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 la luna va a dormir. El buen invierno está burrocado hasta el verano y serás feliz, un poco tiempo de miedo. Y cuando llegue, no habrá nada mejor, que estar un millón de otros con su tanto vapor. El buen invierno será tú, y aquí estaré tu mejor. Y hablemos lo que quiero, que hagan la miel en verano. Y la luna va a dormir, la luna va a dormir, la luna va a dormir. ¡Bravo!